¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal y bueno pues en esta sesión te voy a enseñar una excelente aplicación de teclado que es bastante similar al teclado de IOS Ya lo mostré en un video anterior, creo que varios me preguntaron, creo que hubo como 3 o 4 comentarios que teclado era y todo eso y me decidí a subir este video Así que comenzamos Bueno pues antes que nada quiero agradecer porque ya somos 5 mil suscriptores, los 5 mil suscriptores los logramos ayer en la noche si mal no recuerdo Y bueno pues no comenté nada ni nada de todo eso en Facebook porque quería hacer pues algo más público, algo más normal Que es agradecer en este video que la verdad pues me emociona que seamos tantos Y bueno pues es producto de nuestro esfuerzo, tanto ustedes como mío porque ustedes ven el video que yo subo y todo eso ¿no? Y bueno pues como ya les había comentado yo voy a hacer un sorteo, más bien voy a hacer un sorteo con ASC Juárez Estamos viendo la manera de regalarles algo bien, o sea no sé que sea pero algo bien No solamente que tarjetas de Spotify o tarjetas de Google Play o cuentas de Netflix o así Así que no se desesperen pero el sorteo se va a hacer Y bueno pues ahora si comenzamos con el video, simplemente les quería agradecer de todo esto Simplemente para comenzar con el video nos vamos a tener que ir a las opciones o activar, más bien a activar las opciones desconocidas O pues para poder activar las aplicaciones o instalar las aplicaciones que vendrían siendo externas de la Play Store Para irnos simplemente vamos a ir a seguridad y después orígenes desconocidos vamos a tener que cliquear esa Después nos vamos a tener que ir a la descripción y tener que descargar lo que vendría siendo pues el APK que voy a dejar en la descripción Después de eso simplemente pues aquí vamos a ver lo que vendría siendo el teclado Que vendría siendo este, es de una manera como ya dije parecida a iOS Así que bueno pues simplemente ese es el teclado, las opciones vamos a tener que mantener presionado el botón E ir al teclado de Google que como ya dije es un mod y esas vendrían siendo las opciones Aquí ustedes pues le mueven como ustedes quieran ya que viene totalmente en español Bueno pues simplemente ese es el video, otra cosa que les quería mencionar es que como ya vieron cambié el intro también del canal Esta vez puse esa intro o sea es una intro igual pero con diferente música, tengo tres Así que espero que las puedan ver al final, las voy a poner al final del video Y que ustedes en los comentarios me digan cual es la que tengo que dejar o que música le pongo O simplemente si quieren que ponga una intro en cada video que haga o sea turnados Por ejemplo o ya puse la intro, la que haya puesto Después pongo no sé la de la canción que más les guste Ustedes ahí díganme en los comentarios no sé Así que espero por favor que me apoyen porque la verdad a mí las tres me gustaron y no me decido Y ya que pues todo eso es por ustedes Espero que ustedes decidan por la intro que ustedes quieran y que se luzca más pues el canal Ya que ustedes hacen todo esto ¿no? Y bueno pues simplemente eso es todo por el video Espero les haya gustado y nos vemos en un próximo video Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!